Es una crisis también evidente en Colombia, con la quiebra y empobrecimiento creciente de millones de con nacionales, país donde los únicos que han logrado ganancias durante la pandemia son los bancos. Veamos el informe que sobre este particular preparó el equipo periodístico desde abajo. La realidad del empobrecimiento cada vez mayor es evidente en Colombia. Si antes de la pandemia del COVID-19 el gobierno nacional, según la evidencia del economista Luis Jorge Garay, tenía inscritos en sus redes para diversidad de subsidios 3 millones de hogares, lo cierto, y de acuerdo a lo procesado por quienes dieron impulso a la propuesta de renta básica, es que ahora se calculan en 9 millones de hogares o 30 millones de con nacionales. Llama poderosamente la atención que entre estos hogares ahora no solamente figuran quienes durante décadas no han conocido ni un mínimo de tranquilidad para sobrellevar su vida diaria, sino que ahora resaltan hogares donde el padre o la madre es propietaria de un local donde atienden la venta de mercancía variada o especializada, tal vez un restaurante o cualquier otra oferta comercial, negocios ahora en quiebra por el efecto del prolongado cierre y por incapacidad para el pago de compromisos bancarios, pues resulta que muchos de ellos fueron comprados apalancados con créditos bancarios, y de valoración de condiciones humanas, como esto de la quiebra por factores exógenos, poco entienden los bancos, cuyos propietarios son duros, anti-humanos como piedra. Es una realidad dura, dolorosa, que se visualiza sin dificultad alguna cuando se recorre la ciudad por cualquiera de sus costados, en cuyas calles destacan los avisos de se vende, se alquila. Estamos, es nítido, ante millares de personas, trabajadoras por cuenta propia, que ahora no tienen ingresos y sí al acoso de los bancos, los que seguramente también están apretando a los fiadores, quienes a su vez, tal vez también están en el asfalto, o ahora temen ser embargados por la incapacidad de pago de su familiar o amigo. Mientras, una infinidad de familias experimentan, tal vez por primera vez, la ausencia de ingresos y acuden a las redes gubernamentales para ver si logran ser incluidos y recibir, así sean los 160.000 pesos de familias en acción. Los bancos reportan, según la superintendencia bancaria, como es costumbre, sus colosales ganancias semestrales. Banco de Bogotá, 818.000 millones. Banco de Colombia, 570.000 millones. Da Vivienda, 235.000 millones. BBVA, 206.000 millones. GNV Sudameris, 104.000 millones. Son ganancias alcanzadas producto de las altas tarifas que aplican a la variedad de sus servicios, entre ellos por consignar una cifra cualquiera, por solicitar un extracto bancario, por el uso de la tarjeta de crédito. Cuando se trata de intereses por crédito, ¿quién no ha sentido que le rompen el bolsillo? No es extraño, entonces, su insistencia por bancarizar a toda la población colombiana mayor de edad. Otros muchos ingresos los reciben por administrar dineros públicos destinados a la inversión social, como ha sido denunciado ahora por los miles de millones recibidos para prestar a industriales y comerciantes de distinto nivel, pero que han quedado en sus arcas. Ellos nunca pierden, siempre han ganado, favorecidos para ello por políticas tributarias, por programas de inversión cuyos dineros siempre pasan por sus canales, por acceder por canales no siempre pulcros a información privilegiada, la que les permite invertir a la fija en variedad de negocios, los que a su vez les rentan inmensas ganancias. Negocios como la vivienda, la construcción y administración de autopistas, la salud, legalización de giros y otros muchos. Ganancias, según lo reporta Le Monde Diplomatique Versión Colombia, les han permitido crecer y ampliarse por toda América Latina, hasta controlar la banca en Centroamérica y tener presencia en varios países de Sudamérica, así como en los propios Estados Unidos. Hoy, ante la quiebra y empobrecimiento creciente de millones de connacionales, preguntamos, ¿es justo que el dulce de la torta la sigan gozando quienes son minoría en nuestro país? ¿Es justo que la parte quemada de la torta le toque a las mayorías? ¿No será el momento de que estos sectores socialicen sus ganancias, condonando intereses a quienes están alcanzados en el pago de sus créditos? ¿No será el momento de que amplíen sin incrementar intereses el tiempo para el pago de las deudas? ¿No será la ocasión para que eliminen el cobro por manejo de tarjeta débito, por retiro de efectivo por el cajero, por realizar un giro o por cualquiera de estos servicios que deberían ser sin cargo al usuario? Esto es una forma mínima de socializar sus inmensas ganancias, como también lo es que las empresas que hacen parte de sus grupos económicos rebuscan las tarifas o peajes por el uso de autopistas, como que rebuscan los precios de las viviendas, así como que abran líneas de crédito especiales para reflotar a quienes hoy han perdido sus negocios. Créditos a costo igual al que reciben el dinero de parte del Banco de la República. Es la hora de que todos y todas estemos en el mismo barco, ahogados o flotando, y no puede ser que unos cuantos floten sobre el cuerpo de millones que están ahogados. Este fue un informe para la vacuna, el antídoto contra la desinformación. Es injusto que mientras millones quedaron cesantes y ahora no cuentan con ingresos, que mientras decenas de miles han tenido que cerrar sus negocios pues están en quiebra, que mientras el empobrecimiento cubre a más y más familias colombianas, unos pocos ricos, en este caso propietarios de bancos, prosigan amasando más y más capitales. Es necesario replantear esta situación. Tenemos un reto. Que los bancos renuncien a sus ganancias y que a través de distintos mecanismos y medidas replanteen sus políticas de tasas de interés, comisiones por servicios, prolongación de tiempo sin afectación en las tasas para que los endeudados puedan cubrir sus compromisos. Así como otras más. Es la hora de la pandemia, pero también de la justicia. Y esta solo se dará cuando la sociedad, como un solo cuerpo, así lo demande. La pandemia potenció varias crisis que ya se habían manifestado, pero sin estallar. Sin embargo, también abrió retos y posibilidades para las sociedades. Está en nosotros y nosotras hacer la realidad. Muchas gracias por acompañarnos en esta emisión. Los invitamos a que sigan haciendo llegar sus comentarios y aportes para la construcción de medios de información alternativos. Así como compartir nuestro programa para que cada vez seamos más personas vacunadas contra la desinformación.